¡Uuuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Gracias, hermano. 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zuello! ¡Suello! ¡Gracias! 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 ¡Vamos acá! Aplausos 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. ¡Vamos! 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 ¡Medio, medio, medio! ¡Ey, eh, eh! ¡Bien, eh, eh, eh! ¡Suelta a la puta! ¡Vamos! ¡Suelta a la puta! ¡Rápido! ¡Mira! Gracias. 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 ¿Pueden grabar? ¿Puedo? Sorry, thank you. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Jueguen, jueguen! ¡Suscríbete! ¡Uno de uno! ¡Uno de medio! ¡Una izquierda! ¡Quiere que quede izquierda! ¡Derecha, güey! ¡Tranquilo! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Suscríbete! ¡Juega, juega! ¡Saca la falca! ¡Quieres a! ¡Que se vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Aca atrás, güey! ¡Aca atrás, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!